A un año de la victoria revolucionaria, Cuba transitaba por enormes transformaciones, las cuales resultaban imprescindibles para el logro de una sociedad independiente. En 1959 se dieron notables pasos, pero las circunstancias del año 1960 demandaban ahondar más en el proceso, reafirmar las convicciones y continuar las transformaciones sociales, económicas y defensivas de la revolución. El gobierno y el pueblo cubano, al construir y vivenciar la obra de la revolución y sus propios logros sociales, forjaron ideales y radicalizaron su pensamiento. Así se logró una participación superior de las masas en la construcción de la nueva sociedad. La educación constituye un pilar esencial y una de las cuestiones más latentes que enfrentó el proceso revolucionario fue el analfabetismo, lo cual solucionó a partir de la reforma educacional, comenzada en 1959 y ya para el año 1960 con un notable avance, mediante la transformación de los grandes cuarteles en escuelas, la creación de 10.000 aulas de educación primaria y la llegada al campo de brigadas de maestros. En el plano económico, ante la actitud contrarrevolucionaria de la gran empresa local y la continua agresividad de los Estados Unidos, continuaron las nacionalizaciones de las empresas yanquis, iniciadas en 1959 con un total de 382, medida que se acompañó con la ley de reforma urbana, además de la apertura de la isla a nuevos mercados. A mediados de 1960 nacieron expresiones organizativas del proceso revolucionario, organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas, que agrupó a los movimientos feministas y los comités de defensa de la revolución, mayor organización de masas creada en Cuba. No importa, no importa que cualquiera de nosotros caiga, lo que importa es que esa bandera se mantenga en alto, que la idea siga adelante, que la patria viva. Tras enfrentar el duro reto de asumir los riesgos de la independencia en 1959, Fidel apostó por emprender la obra revolucionaria. Un hecho trascendental en este segundo año fue la comparecencia televisiva 20 meses después del triunfo, exactamente el 13 de octubre de 1960, para declarar cumplido el programa del Moncada. Los elementos que caracterizaban la situación en que se produce el triunfo en 1959, facilitaron la primera gran tarea que impulsó la revolución. El desmantelamiento del viejo aparato estatal de la burguesía, y la formación del nuevo Estado revolucionario. Un proceso de constante construcción que narbolan con orgullo los cubanos, a más de seis décadas de iniciado. El desmantelamiento del Ministerio de México Gracias por ver el video.